Y empecé a escuchar por allí alguna interna entre vos y la vicepresidenta. Y en ese momento, y ojalá que no sea cierto, porque ya vivimos nosotros en el país internas entre vice y presidente, Cobos, Cristina, lo que pasó en el momento también con Scioli, tenía que hablar Chacho Álvarez de la Rúa, misma Cristina con Alberto Fernández hace poco. ¿Están bien con la vicepresidenta? Absolutamente. De hecho, esto fue aclarado por Manuel Adorni en la conferencia de prensa ayer, donde a partir del comunicado hubo una interpretación maliciosa del mismo. O sea, el cañonazo fue a la casta, no a Victoria. Pero bueno, nada, hay medios que están muy interesados en romper y golpear contra el gobierno, muy especialmente el Grupo Clarín, digamos que tiene una posición muy adversa y continuamente está operando, calumniando, injuriando, ensuciando. Y bueno, entonces, no me sorprende que desde ese lugar, digamos, siempre se haga la peor lectura de los hechos, porque bueno, nada, digamos, esos también son parte de la casta y se ven afectados y obviamente también está muy molesto por haber perdido pauta oficial.